Yo andé, siguen mirándote, tú sabes cómo lo tienes Nadie tiene ese tumba vivo, mami qué rico tú hueles Cómo aguante yo tantas noches sin verte, no sé Me da la mala cada vez que te pierdes Un ratito más quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas Tú lo tienes tumba vivo y tú conmigo te prendes Sin nada de abajo pa' dañarme la mente Tú eres como el sol, mami, brillas Tú lo tienes hacia andorilla, está pa' pedirte matrimonio de rodilla Sabes lo que va a pasar si el beguilla te pilla Tengo ganas de quedarme hasta mañana No salimos de la cama Y si te quedas hasta tarde, baby matamos las ganas Te puedo buscar mañana Quédanos toda la semana Y si te activa, ma, un ratito más quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas Tú lo tienes tumba vivo y tú conmigo te prendes Sé una vez, te juro que yo quiero verte Mi nombre es Santo, tu nombre es Chiquilla Que tú quieres, chiquilla, que familia I know you got a man, chupito I know you got a place that you went before I know you got something in too Flying in a substitute in a truck In the middle of the night, it's quite a lie from every night And even if you told me it's a lie And none of the things that I did, they say I would hate to let you be the hell Tell us care for the night And if you don't walk down, I'm on and fly Then let's get up, feel good, it's alright So some mistakes keep popping, be like Yeah, yeah, yeah That's when she's dancing, yeah Do it, bags, a bag of a black pan, yeah She don't wanna go back She came up fast Baby, don't cry Un ratito más, quédate, si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas Te lo tienes tumbado y tú conmigo es que prendes Si nadie bajó pa' dañarme la mente Mommy, baby, 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 baby WAy Entertainment Nihal Siksit Y tim, müdded Oh, oh Oh, oh Send t- freshmen Oh, oh Uh, oh aters